Dimensión con Dionisio Gutiérrez El pasado 30 de julio, en medio de una fraudulenta elección, Nicolás Maduro inauguró una nueva etapa en la dictadura chavista. La jornada dejó no menos de una docena de personas muertas y el régimen logró anular el último espacio de incidencia de la oposición con una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente que anularía al Parlamento venezolano. Con este golpe, el gobierno venezolano incrementa la confrontación con la población y las fuerzas políticas opositoras. La abstención durante el fraude electoral del 30 de julio fue alta. Las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral colocan la participación en un 41.43% del censo, un total de 8.1 millones de votantes. Sin embargo, la oposición indicó que el dato ha sido inflado por el gobierno y que sus cálculos ubican la cifra en apenas un 12%. En medio de estos señalamientos, la empresa Smartmatic, que desde 2004 es encargada de la gestión tecnológica de los procesos electorales en Venezuela, ha confirmado a medios internacionales que el gobierno efectivamente ha inflado la participación en al menos un millón de votos. Esta declaración confirma el fraude electoral. Aunado a la violencia que ejercieron las Fuerzas Armadas contra las protestas, la dictadura intensificó la persecución contra los líderes de la oposición y regresó a la cárcel a Antonio Ledesma y Leopoldo López. Al día de hoy, son cientos los presos políticos del régimen a los cuales se les ha torturado. Frente al más reciente movimiento del régimen de Maduro, la comunidad internacional parece haber despertado y se ha expresado de manera contundente en contra de este nuevo golpe de Estado del gobierno venezolano. Más de 40 países, entre los que se encuentra la Unión Europea, han dicho que no reconocerán el resultado de la votación en Venezuela y Estados Unidos ha anunciado sanciones dirigidas a Nicolás Maduro y miembros del gobierno. Las violaciones a los derechos humanos continúan y el sufrimiento del pueblo venezolano podría agravarse en los próximos meses ante la profundización de la revolución chavista. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de expertos sobre los posibles escenarios que podría enfrentar Venezuela después del fraude. Bienvenidos al programa Dimensión. Hoy vamos a discutir sobre el futuro de Venezuela, un país que está atravesando por una crisis muy fuerte desde hace ya varios años, pero que ha llegado a un punto sumamente crítico. Y para ello tenemos a tres analistas, tres de ellos venezolanos por cierto. En primer lugar, al licenciado Gerardo Cabrera, quien es representante de la Mesa de Unidad Democrática y coordinador en Guatemala de Primero Justicia. El licenciado Raúl Bolaños, político y catedrático universitario. La licenciada Tanalí Patrullo, socióloga y catedrática universitaria. Y el doctor Jesús María Alvarado, catedrático universitario. Muchísimas gracias por estar en esta noche en Dimensión y hablar sobre Venezuela, que es una tragedia lo que se está viviendo ahí. Hay algunas cifras que son, creo que es importante que las tengamos en mente. La crisis económica, digamos, que está viviendo es sumamente complicada. Desde el 2014 se está registrando una contracción económica según el FMI. El año pasado, según las estimaciones del FMI, se contrajo a la economía un 18%. Eso es casi un quinto de la economía. Y se espera que sigan situaciones similares en los próximos años con una fuerte contracción del PIB. La inflación estimada para este año es de 1.300%, para el próximo año es de 2.500%. Eso en la última década solo se vio tal vez en algunos países africanos tal nivel de deterioro en su moneda, ni hablar del tipo de cambio. La escasez que se puede estar viviendo también es sumamente complicada. A eso hay que sumarle, digamos, las protestas que ya se registran. Según entiendo, la fiscal hablaba de 121 personas fallecidas, casi 2.000 heridos. Está pasando por una situación sumamente compleja. Y lo que sucedió el domingo pasado pareciera que es la guinda para una situación trágica. Quisiera empezar preguntándoles, ¿está viviendo Venezuela hoy en día una dictadura tal cual y la podemos llamar así o no? Porque hay personas que consideran que todavía hay democracia en Venezuela. Licenciada, empezamos con usted. Sí, bueno, es imposible pensar que en Venezuela persiste la democracia. O sea, las evidencias son significativas, ¿verdad? En la medida en que no hemos podido realizar ejercicios democráticos de votación universal, directa, como establece un mínimo de dinámica democrática en principios básicos. Algunas personas dicen, pero hay votaciones. Claro, se ha venido desarrollando bajo el esquema, digamos, analíticamente, lo que se conoce como autoritarismos competitivos. Y el autoritarismo competitivo se basa en un modelo autocrático que se legitima electoralmente. Y venimos viviendo esa experiencia en todo el régimen chavista y acrecentándose en el tiempo. Pero lo que deja en evidencia que ya ni siquiera estamos ante un modelo de autoritarismo competitivo ha sido el resultado del domingo pasado, ¿verdad? Entonces ya esta sí sería para la comunidad internacional y para los que todavía pudieran tener algún tipo de duda la evidencia absoluta de que el sistema en Venezuela dejó de ser democrático en la medida en que ese mínimo fundamental, desde los cánones más fundamentales de una democracia, ha sido vulnerado al impedir el ejercicio democrático en términos de una participación electoral universal sin esos vericuetos que implicó esta convocatoria de Asamblea Constituyente. Lic. Cabrera, ¿usted coincide con eso? Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que es un totalitarismo. Y yo tengo una opinión particular que creo que en Venezuela no hay democracia desde hace muchísimos años, principalmente porque muchas veces se confunde la democracia con votar, con el ejercicio de votar. Y eso es uno de los elementos. En Venezuela hace mucho tiempo que no hay Estado de Derecho, que no hay independencia de poderes. ¿Verdad? Tanto que ahorita se demuestra cómo la Fiscal General de la República toma una posición constitucional y sale el régimen a denunciarla como que ahora es opositora. ¿Verdad? Eso es un poquito, ¿por qué? Porque antes la sentían de su lado, como tienen un Tribunal Supremo de Justicia, como tienen todos los demás, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría. Entonces, en un país donde hace años se están secuestrados todos los poderes, no podemos hablar de democracia. Sin embargo, se han hecho ejercicios, en Cuba se vota, ¿verdad? Entonces, se han hecho ejercicios democráticos para lavarle la cara al régimen, no porque haya una democracia. Nosotros creo que en el mundo se puede ver claramente cómo el 16 de julio hubo una manifestación pública y notoria viendo una cantidad de millones de personas votando en contra del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y como el domingo pasado, ¿verdad? Fue evidente todo lo contrario. Venezuela hace, el 16 de julio, habló con votos y el domingo pasado habló sin votar. Además de eso, todo el mundo sabía que se iba a plantear un número de votantes en la Asamblea Nacional Constituyente que no era cierto, es poco creíble o prácticamente imposible de creer que Maduro saque más votos ahorita que lo que sacó Chávez en sus mejores momentos. Y además tenemos el tema, por fin, empiezan a haber pruebas de lo que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Fraude electoral a través de la tecnología. Bill Gates lo dijo hace mucho tiempo, jamás se debe usar tecnología en elecciones porque todo lo que tenga tecnología es manipulable. Entonces, Smartmatic denuncia el día de ayer, perdón, que es la empresa que ha llevado el proceso tecnológico de las elecciones desde el 2004, denuncia ayer que las elecciones fueron manipuladas, que ellos saben cuántas personas apacharon el botón y que saben que el volumen de votantes que dijo el Consejo Nacional Electoral no es cierto. Entonces, estamos ante un claro fraude electoral, para empezar, de las autoridades. Entonces, la evidencia se empieza a tener. Entonces, definitivamente, desde todo punto de vista, yo no creo que alguien pueda decir que en Venezuela existe democracia. Doctor, ¿qué significó o qué significa el hecho de que el régimen quiera instalar una Asamblea Nacional Constituyente en términos del poder que puedan obtener de ello? Bueno, yo creo que en sintonía con lo que ya han dicho, es como ya una fase adicional a toda esta historia trágica de los últimos 17 años. Podemos poner, si en el año 99 se hizo una Asamblea Nacional Constituyente al margen de la Constitución en su momento para hacer una nueva Constitución y eso permitió que el régimen tomara por asalto todo el poder, porque con ello se re-legitimaron todos los poderes públicos. Esta Asamblea Nacional Constituyente, en grados de peligro, es mucho peor que aquella, porque esta deliberadamente tiene un objetivo y es ya sepultar cualquier aspiración democrática, porque lo que se quiere es suprimir de facto por la Asamblea Nacional Constituyente incluso el ejercicio del voto. Es claro que en la Asamblea Nacional Constituyente se ha propuesto, por ejemplo, el llamado a poder popular, que son unas leyes que se dictaron en el año 2011, que lo que pretenden es reeditar un esquema que existe en Cuba, en el cual la gente elija en casi soviets, con miembros partidarios del gobierno, los cargos de representación popular. Por otra parte, se hizo una elección de Asamblea Nacional Constituyente en el que, sabiéndose que casi más de la mitad del país no iba a participar, el gobierno a eso no le importó y llevó su proceso constituyente al margen de la Constitución, puesto que tienen el control del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, etc. Yo diría que la Asamblea Nacional Constituyente es un estadio ya mucho más grave de lo que venía aconteciendo, porque ya con esto el gobierno quiere formalizar todo lo que en los últimos seis, siete años se venía haciendo al margen de la Constitución. Entonces ahora lo que quieren es colocar en ese documento todos los desvaríos ideológicos que tienen en los últimos años. Licenciado, ¿por qué, a pesar de lo que pareciera muy evidente, muchas personas siguen viendo democracia en Venezuela? Creo que, coincidiendo un poco con lo que mencionaba Tanalí, efectivamente estamos hablando de autoritarismos competitivos, pero yo sí creo que es importante trasladar esta idea de lo que se conoce como el demos. Es decir, se supone que teniendo un apoyo popular se congratula el régimen diciendo nosotros tenemos una mayoría sobre las otras mayorías. Y el tema es la idea errónea de pensar que la democracia es la dictadura de las mayorías. Es decir, como hay una voluntad mayoritaria, el resto tiene que hacer lo que esta voluntad necesita. Yo sí creo que hay que matizar, digamos, en lo que fue Chávez y en lo que es Maduro, porque digamos que lo que tenemos con Chávez es un populismo, ¿no? Un populismo en el cual lo que hace es cambiar las reglas de acuerdo a su formato, instituido de tal manera que sus políticas sean efectivas, lleguen a esos sectores tradicionalmente olvidados por esos partidos tradicionales. El electorado se deja llevar por esta idea popular nacional de crear incluso ese enemigo, digamos, como el imperio yanqui y este discurso populista. Pero a su vez hay un punto importante con Chávez. Chávez pierde una elección y reconoce el resultado. La oposición, de cierta manera, también ve una ventana. Y esa parte es lo que caracteriza, de cierta manera, esa idea democrática. Donde tú tienes una elección que es capaz y tiene tribunales independientes, tiene una oposición, hay una competencia, que quizás es un poco restringida, pero hay una competencia, pero a su vez también hay una observación nacional e internacional que le puede dar cierta validez o invalidez. Y en el caso de Maduro lo que empezamos a ver efectivamente es que esta convocatoria carece de eso, carece de un reconocimiento de la oposición, carece de un reconocimiento internacional y a su vez se pone en el redicho el resultado. ¿La elección en donde resulta electo Nicolás Maduro tuvo esa observación internacional o no? Yo creo que ahí es, digamos, cuestionable esa competencia, digámoslo así. Porque al final, en estos autoritarismos competitivos, la característica primordial es que la oposición tiene que hacer un doble esfuerzo para ganar las elecciones. Y por eso son autoritarismos, pero siguen siendo competitivos porque les dan esa fachada de elecciones. Por eso es que uno no podría decir, bueno, es una dictadura. Pero claro, lo que tenemos hoy ya se parece mucho más a una dictadura en términos de dejar de evidenciar que existen contrapesos. Pesos y contrapesos como una característica democrática. Es decir, tú tienes el Congreso que le permite al Ejecutivo ponerle un contrapeso. Tienes instituciones independientes como los tribunales, como las procuradurías, que te permiten de alguna manera generarlo. A pesar, digamos, de que el sistema político venezolano no debería de tener esa tendencia por su característica federal, si lo quieres ver así. Sí hay una concreción, digamos, y una suma de un Ejecutivo que está teniendo ya características más tiradas a un autoritarismo. La cuestión es cuál es el margen de acción y qué puede hacer en estos momentos la oposición bajo esas circunstancias. Pero se nos terminó el tiempo de este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el futuro de Venezuela. ¿Qué puede hacer una oposición que pareciera golpeada en el sentido de que no ocupa ningún espacio de poder real? ¿Cuáles son las perspectivas de futuras elecciones que puedan haber? Y bajo ese escenario, ¿qué podemos vislumbrar para Venezuela? No sé quién quiere ser primero. Bueno, es complicado, ¿verdad? El escenario del futuro porque los acontecimientos están día a día. Yo creo que esta experiencia de estos meses es muy importante para las fuerzas políticas del país en general. Porque hoy día esa frontera de oposición habría que matizarla un poco. O sea, Nick Merevan y esos segmentos que se están reorganizando del chavismo disidente o chavismo crítico son oposición a Maduro, pero son de la oposición de la MUD. Pero ese camino no se ha transitado. La misma MUD está viviendo procesos, cuando hablo de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, la misma MUD está viviendo un proceso de reorganización. Acabamos de ver declaraciones que le valieron nuevamente el traslado a Antonio Ledesma de su condición de casa por cárcel, otra vez a una de las peores cárceles que se ha inventado este gobierno, ¿verdad? En Ramo Verde, o no sabemos exactamente dónde está, porque tampoco hay ninguna evidencia de dónde se encuentra. Y las declaraciones que hace en ese video Antonio Ledesma evidencian también el proceso de reflexión que tiene la oposición en este momento, en el sentido de que el aprendizaje político de estos meses es muy importante, en el sentido de que las fuerzas radicales que hay también dentro de la oposición han tenido que hacer el balance de hasta dónde le resulta esa política de no negociar. O sea, no negociar, ¿cómo un actor político piensa no negociar si la política es negociación? Si la política y el arte de hacer la política es negociar. O sea, ¿cómo te vas a pretender como actor político diciendo que tu acción es no negociar? Pero negociar no implica validar lo que está pasando. Esa es otra discusión, ¿qué estás negociando? ¿Cómo vas a negociarlo? La discusión de la población con respecto al liderazgo es, seamos transparentes. Y eso es para todos. O sea, ya no más sentir que la población son niños menores de edad, a los que no hay que decirles, a los que hay que ocultarles, sobre los que hay que estar de espalda. Porque esa es una forma de entender la vida política y de entender el liderazgo que le ha hecho mucho mal a la ciudadanía en Venezuela. Porque somos producto de un ejercicio antipolítico que tiene demasiados años. Y decir, no negociar y no hacer política es dejarle el terreno a la antipolítica. Sí, mira, yo coincido en el tema de la negociación. La política es negociación. El tema es negociar qué. ¿Verdad? Porque lo que se ha negociado es todo lo que le ha dado aire. Se han burlado del Papa, se han burlado de los expresidentes, se burlan de la OEA. Entonces, el término negociación es intrínseco en la política y vamos a negociar la salida de esa dictadura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se pueden tender algunos puentes de plata para que eso suceda? Esa negociación, todo el mundo la ve como válida. Lo que no se ve como válido es una negociación que siga dándole aire al régimen. Entonces, yo celebro, ya a mí hay una cosa que quiero dejar aquí que me da mucha alegría por un lado, y es que la comunidad internacional y el mundo entero por fin se dé cuenta de lo que sucede en Venezuela desde hace muchos años. Ahorita es tan evidente, y gracias al lobby que se ha hecho internacionalmente, y gracias al secretario general de la OEA, Luis Almagro, hemos logrado que el mundo entero sepa lo que está pasando desde hace muchos años. Pero algo que me da mucha tristeza y que veo con mucho peligro es que la gente diga que lo que está pasando es por culpa de Maduro y que Chávez era otra cosa. Chávez es el culpable de todo esto. Si Chávez estuviera vivo, le estuviera pasando esto, o peor, porque Chávez pudo mantener su populismo con un petróleo a cien, ¿verdad? Y regalando y votando dinero por todos lados. Pero Chávez fue el que hizo este... Es más, el último gran acto contra Venezuela de Chávez fue dejarnos a Maduro. O sea, esa fue la cereza que colocó el pastel, lo dejó como heredero, porque además es ilegal como lo nombró su sucesor. Él ocupó la presidencia ilegalmente y además no se abrieron las cajas en las elecciones contra Maduro. Yo estoy de acuerdo con Enrique Capriles, aparte de que milito en su mismo partido, en haber frenado la marcha Miraflores, porque era haber generado un montón de muertos. Pero todos sabemos que Capriles le ganó a Maduro. ¿Por qué no abrieron las cajas? ¿Por qué no hubo auditoría? Porque se hubiese sabido lo que pasó ayer con Smartmatic. Que hubo fraude. ¿Por qué no hubo fraude cuando la elección al Parlamento? Porque tú no puedes hacer fraude cuando hay 14 millones de votos contra uno. Bueno, puedes hacer fraude cuando la diferencia son 200, 300 mil votos. Entonces, esa diferencia, acuérdense que Maduro ganó por 300, 400, 500 mil votos, supuestamente. Entonces, para repetir un poquito, negociación y elecciones tienen que tener unas condiciones. Negociación, cómo regresamos al Estado de Derecho, a la democracia y eso pasa por la salida del régimen. Y elecciones, tenemos que cambiar el organismo electoral. Yo, en este momento, no se ha tomado una decisión. Dentro de la mesa de la Unidad Democrática y dentro de todos los partidos políticos, se está discutiendo la participación o no participación de unas probables elecciones regionales. Yo claramente dejo dicho acá que yo estoy en la posición de que con un Consejo Nacional Electoral como el que tenemos, con un proceso automatizado en el que la empresa te puede decir quién votó y quién no votó, no deberíamos ir más a elecciones. Salidas para esta situación que está viviendo la oposición en Venezuela. Bueno, es complicado cuando tienes tres venezolanos. Esa es una parte que hay que aclarar, porque al final... Es más fácil de poder. Quizás. Yo creo que, digamos, la primera cosa que uno empieza a ver es dónde inició este deterioro institucional de una democracia consolidada, digámoslo así. Desde el 58 Venezuela tenía esa democracia consolidada, pero lo que vemos es un multifraccionamiento de distintos partidos, distintas voces. Entonces, evidentemente lo que tienes es un panorama electoral fraccionado. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, cómo nos unimos. Pero el problema es grande y escuchándote a ti, lo que uno percibe justamente es 50 contra 50. Y el que logra el 51 es el que gana. Pero lo riesgoso de esta situación es que, incluyendo la oposición, por ejemplo, gana unas elecciones, ¿qué pasa con el otro 49% que se cree chavista? Digamos que aquí, y aquí es un poco coincidiendo con Tanalí, el tema de trazar la ruta o la hoja de negociación. Que en principio lo que tú tienes que tener o lo que te dice, digamos, las transiciones que han ocurrido históricamente es que necesitas, uno, que los militares estén plenamente convencidos de que el nuevo régimen no conlleva prisión, no lleva, no lleva. Lo puente de plata que decía yo. Que le sucedió, que le sucedió a Chávez cuando se va a preso, digámoslo así, ¿no? Declarar una amnistía para todos los delitos que se pudieron haber cometido. Generar siendo condición. Porque la de esa humanidad no, la de esa humanidad no creo que. Por eso te digo, pero ahí es donde tú empiezas, digamos, a ver como que esa hoja de ruta donde trazas un mecanismo de negociación. Porque entonces lo que necesitas también es una autoridad neutral, reconocida y con autonomía capaz de decir estos resultados son valios. Y esa, digamos, esa es como la credibilidad que te lo va a generar. Y particularmente hay que tener claro también el tema de las élites. ¿Qué papel juegan las élites en esto? Al decir, bueno, vamos a negociar y vamos a estar convencidos del resultado. Porque también quizás, digamos, cuando midieron fuerzas con Chávez nunca pensaron que les iba a durar tanto tiempo. Y entonces ahí lo que hay también es ejercicio de humildad de decir, bueno, vamos a reconocer los resultados independientemente de qué se dé. Yo creo que la situación, como tú bien lo dices, económicamente ya no es la misma. Maduro ya no puede jugar con un peso del petróleo a esos niveles. Pero sí hay algo que recordar que a mí también me parece preocupante que es el tema del bloqueo. Y es decir, qué tan bueno es un bloqueo se experimentó con el caso cubano que al final los paganos es el pueblo, digámoslo así. Y además tienen un chivo expiatorio. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el futuro de Venezuela. Doctor, usted no habló en el segmento anterior. ¿Cómo mediar en esto? Yo lo que siento es una preocupación de lo que estamos hablando y también de la discusión sobre el caso de Venezuela, tanto en Venezuela como en el extranjero, que es lo siguiente. Yo creo que las categorías convencionales que usamos en política no aplican del todo a lo que está pasando en Venezuela. O sea, el consejo ese de Maquiavelo de la veridad efectual de la cosa, la verdad efectiva de las cosas. Y la cuestión es la siguiente. Primero, los actores políticos en Venezuela hablan abiertamente de una revolución. Es decir, ¿qué implica una revolución? Una alteración constante, perpetua, permanente de la estructura legal que existe en un determinado país. Y los actores políticos, tanto nacionales como extranjeros, dicen no, es que hay que ir a un acomodo institucional. Esos son dos lenguajes diferentes. Mientras el gobierno dice, Asamblea Nacional Constituyente, para rehacer legalmente el país, para seguir en la revolución permanente, la oposición y la comunidad internacional piden que respetemos la Constitución. Constitución que no se ha respetado desde el año 99. Y ya se ha hablado de esto. Es decir, abiertamente el presidente Hugo Chávez citando a Tony Negri, su famoso asesor italiano, de revolución permanente. Así decía. Si ahí es lo que caracteriza al chavismo, mi manera de ver es su honestidad en lo que dicen. O sea, podemos estar de desacuerdo moralmente y políticamente, pero nunca han mentido. Eso por un lado. Y segundo, con el tema de la negociación. Es verdad. Yo estaría de acuerdo en una negociación en un país o en una situación donde tengamos política convencional. O sea, una política convencional en un país democrático, con institución. Entonces, bueno, los actores políticos se transan. Es una política a la inglesa, ¿no? Bueno, en Venezuela eso no va a pasar, creo yo. Espero yo equivocarme, ojalá me equivoque. Pero no va a pasar porque adiertamente un sector del país, en este caso el chavismo, abiertamente habla que en su cualidad revolucionarios, los revolucionarios no pactan. Y lo han dicho una y otra vez. La revolución no se pacta, no se negocia. Y si no es por la vía electoral, es por la vía de las armas. Negar eso, yo creo que es como vivir en otra situación. Y estamos, creo que se está agravando la situación. De tal manera que, como ya se ha hablado aquí muy bien, creo que la única persona que llega a vislumbrar, y no del todo, porque ni yo tampoco, es el secretario del MAGRA. Una persona que ha tenido que jugar al extremo en la comunidad internacional, por primera yo veo eso, alguien que juega en el extremismo en la comunidad internacional para forzar una salida de acomodo en la comunidad internacional. Al punto que hasta México, rompiendo su tradición diplomática histórica, ha fijado posición. Costa Rica, un país que siempre ha sido beligerante en materia de democracia, ha presionado y gritado hasta la saciedad. Y Estados Unidos ha quedado con un actor de tercera categoría en la comunidad internacional en este momento. O sea, yo creo que la situación en Venezuela, en ese sentido, a mí me parece preocupante. ¿Cuál es el futuro? Yo ni siquiera es una guerra civil. ¿Cuál es una guerra civil? La guerra civil es que un bando tenga unas armas frente a otro. Está pasando algo que no estamos del todo analizando, que estamos de manera banalizando, y el gobierno sigue avanzando. Ahora, cuando uno ve las dictaduras que hubieron en América Latina de derechas en los años 60, 70, 80, ¿cuál fue la vía que utilizaron para poder pasar o transitar de un régimen que en ese momento era dictatorial a una apertura democrática? Digamos, ¿cuáles fueron esos elementos? Porque podríamos pensar en eso, o podríamos pensar más en un escenario como el de Cuba, en donde llevan 60 años de dictadura, o un poco más, y se continúa bajo un régimen que básicamente anula cualquier derecho humano. Mira, a lo mejor los catedráticos podrán ilustrar mejor, yo puedo dar ejemplo de un caso que estudiamos mucho, que es el caso chileno, ¿verdad? Y al final se sale por un referendo. O sea, la vía electoral igual sucedió en Paraguay, igual sucedió en Uruguay, o sea, la vía electoral para salir de una dictadura es válida y todavía creemos en ella. Pero ahí fue el propio actor, en este caso, que estuvo dispuesto a hacerlo. Pero por la presión del pueblo, ¿verdad? O sea, hubo tanta presión y al final hubo tanta manifestación del pueblo chileno. Pero había que ser que era muchísimo menos trágico que la presión popular en Venezuela. Por supuesto, porque además contextualmente en el tiempo era mucho más difícil, ¿verdad? Incluso las comunicaciones ahorita ayudan muchísimo a que se vea mucho más la protesta y todo, pero el proceso chileno hubo una resistencia muy fuerte, una organización muy fuerte de la sociedad civil, menos visible de lo que podemos ver ahora, pero que se llegó y los actores políticos de la unidad pactaron cómo iban a presionar para buscar una salida electoral donde Pinochet nunca creyó que iba a perder y donde había un puente de plata porque luego de eso él queda como comandante de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, es un poco la negociación chilena, fue buscar una salida y poco a poco lo fueron logrando. En el caso de Venezuela, ojalá pudiéramos repetir algo así. Yo no veo guerra civil porque hay un bando que no tiene armas y además el venezolano no es violento por naturaleza. Entonces, aquí las armas... ¿Aún cuando ya han habido ciertos ataques? Pero las armas las tiene el gobierno, no las tiene... Los muchachos, si vemos a la resistencia, los famosos escuderos tienen piedras y bombas Molotov, es lo más que tienen. En estos días vimos una explosión muy grande al lado de unas motocicletas, es una bomba Molotov muy grande. Eso fue todo. En cambio, del otro lado, llevamos más de 130 muertos y muchos de esos con balas, con perdigones, con bombas lacrimógenas. Entonces, las armas están de un lado. En Venezuela no hay un escenario de guerra civil, ni creo que lo vaya a haber. En Venezuela hay un escenario de represión y represión y más represión y continua violación de los derechos humanos. Y si no logramos una presión vía pueblo, Fuerzas Armadas y Comunidad Internacional, probablemente vamos a ver una profundización por muchos años. ¿Podríamos pensar en Venezuela como la próxima Cuba de América Latina? Yo creo que no, pero creo que yo coincido plenamente contigo, porque me parece interesante que hayas hecho la comparación con Chile, porque justamente la votación fue bastante cerrada, pero ojo con la concertación. ¿Están listas las fuerzas políticas en Venezuela para tener una concertación? Están dejando de lado eso y entendiendo que la transición debe ser pactada, porque luego tienes, digamos, los otros caminos tradicionalmente de América Latina, pero que tenían ejércitos predominantes dentro del poder ejecutivo. Aquí lo que ves es como una simbiosis, digamos, porque Maduro es una cosa, pero tampoco es la otra. Entonces, justamente lo que tú tienes que tener es una facción del ejército plenamente convencida que quiere esa transición, porque efectivamente lo que ves es que el chavismo es el que sigue apoyando a Maduro, pero hay un chavismo quizás con mucho miedo de pensar, bueno, quizás Maduro es preferible a lo que puede venirme del lado de la oposición. Y eso es lo que menciona Tanalí con el tema de la negociación política. Tienes que tener claro que esa hoja de ruta pasa por no acuchillarse por las espaldas en el momento en que ganes de esa elección y tratar de entender, digamos, que hay un sector plenamente excluido de esa política que triunfó y que llegó ahí y que esas voces son las que no se deben de olvidar. Por eso un poco me preocupa, digamos, con el tema del bloqueo internacional que el propio Maduro pueda utilizarlo como un discurso para justificar el aislamiento y su crisis económica. Porque no olvidemos que el que ha financiado la deuda venezolana ha sido China y China es un actor que no se va a mover hacia un lado. No lo hace con Corea del Norte, no lo hace con Nicaragua, no se va a mover de ahí. Entonces hay que tener cuidado también en el entorno. Claro, entonces hay que tener cuidado con ese discurso justamente de una cosa es la lucha democrática y otra es la lucha económica que le ha servido para garantizar, digamos, su mantenimiento en el poder. Y entonces aquí hay que estar como convencidos de que esa fuerza militar debe de apoyar esta transición a la democracia. El caso guatemalteco es un ejemplo. Guatemala, el ejército convencido le entrega el poder civil a un tribunal supremo electoral para que convoque a una constituyente y redactar una nueva constitución. Porque quizá el paso que le toca a Venezuela es justamente volver a reescribir esas reglas del juego para tener una mesa limpia, para establecer unas elecciones que puedan ser libres y competitivas. Licenciada. Los escenarios de transición son muy difíciles en el caso venezolano por la característica de todos los actores. O sea, las transiciones que conocemos de América Latina, incluso las de la primavera árabe, obviamente el actor militar es fundamental. Pero ¿de qué actor militar estamos hablando en Venezuela hoy día? Cuando sabemos que uno de los principales esfuerzos desde que llegó al poder Chávez fue construir su guardia pretoriana. O sea, allí no hay un ejército profesional como existió en Venezuela. Y bueno, de hecho, información, yo es un mundo que desconozco completamente, pero información de periodistas de investigación que se dedican a esa fuente señalan que el nivel de ascenso ha sido tan descomunal para ganar las voluntades de eso general porque además están efectivamente vinculados con todo el negocio del narcotráfico. Y si no fuese así, son los que están siempre mediando en el proceso de uso de las finanzas y de las aduanas. Entonces, por todos lados, ellos son cómplices de los procesos que hacen que a nivel internacional también sea tildada la experiencia venezolana actual de un arcoestado. Por ahí es muy difícil hablar del papel que pueden jugar los militares en la transición porque su compromiso con el gobierno actual es muy alto. Pero también en el caso de las fuerzas sociales, ¿cuál es esa...? Cuando hablo de negociación no solo estoy hablando de la negociación con el otro, sino al interior de la MUD, que ese es el primer problema que tenemos. Cuando las fuerzas radicales de la MUD se sienten que aquí vamos a estar hasta la muerte en la calle, le hacen un flaco favor al ejercicio de negociación, de avanzar en los procesos. Yo no estoy diciendo que no hay que resistir, por supuesto que sí. Yo estuve al principio de este proceso en Venezuela porque siempre viajo a Venezuela dos veces al año. Y yo fui a manifestar. Porque claro que uno necesita hacer presión. Pero una presión que tenga coherencia y sentido y que tenga efectivamente un actor que se haga líder de este proceso. Y eso no ha ocurrido. Pero usted decía un punto, licenciada, que es una diferencia fundamental con Chile. En el caso de Chile pareciera que hubiera una cuestión ideológica, que por supuesto hubieron atropellos a los derechos humanos terribles, pero en este caso pareciera que se tendría que sentarse a negociar por sus propias palabras con un Estado criminal, con un narcoestado. ¿Cómo se negocia con eso? Se nos terminó el tiempo. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre el futuro de Venezuela. La conversación siguió en lo que estaban los anuncios y básicamente lo que despertó, digamos, mayor discusión fue cómo poderse sentar a negociar con un gobierno que se pudiera considerar narcoestado. Yo creo que sigo, voy a seguir aquí esta conversación amena, pensando cosas en un punto que yo creo que ponerle ahí de honor sobre la mesa en el sentido de que yo creo que la negociación no va a ser el leitmotiv de todo esto. Insisto, estamos en una revolución. Las revoluciones no negocian y no pacten. Y el caso chileno a mí me interesa porque creo que solo hay dos sociedades que han conocido algo muy fuerte como esto, que es Cuba y Chile. En Cuba se dio una revolución y ahí estamos negociando desde hace 30 años con errores con el bloqueo, que como bien ha dicho Roberto, estoy muy de acuerdo. Raúl. 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 El bloqueo ha generado más fuerza en el régimen cubano. En el caso de Chile, que fue precisamente, no el caso de Pinochet, porque Pinochet fue una respuesta equivocada, lo que se quiera, a la revolución de Allende. La revolución de Allende no terminó con negociación. La revolución de Allende terminó con una dictadura militar y que fue también sangrienta, violenta, etc. Los chilenos cuando hablan de la pesadilla de los 2000 días, fue precisamente porque en un país civilizado, con instituciones, con democracia, de repente tenían una revolución socialista, marxista, con gente en las calles, financiada por el gobierno de Cuba, asesinando a gente en las calles. Eso lo vivieron los chilenos. Entonces, si hay una sociedad que vio esto y que la respuesta fue Pinochet, y, ojo, Chile vivió la primera fase que vivieron los venezolanos, que fue la lucha de Allende por plantear el sistema institucional socialista. Y las Fuerzas Armadas, bueno, con una reacción violenta, truncaron. En Venezuela no. En Venezuela tenemos 18 años. 18 años. Es la pesadilla de los 365 por 18. Varios días sostenidamente en un régimen que no solamente ha reformado todas las instituciones del país y a la vez ha impuesto una Fuerza Armada pretoriana, secuestrado del Poder Judicial, queriendo una revolución expandirse internacionalmente, enarbolando las banderas del nuevo socialismo, ideologizando a jóvenes que se han creado solo en 18 años. Se ha llegado al extremo, y esto puede ser interesante, pero se ha llegado al extremo que muchas partes del gobierno dicen es que ya tenemos una generación. Una generación que piensa en esto. Y la constituyente, vuelvo a un punto que yo creo que es importante, la constituyente tiene un objetivo que yo creo que no evaluamos, que es que la negociación se va a hacer imposible, porque la constituyente tiene por objeto poner una constitución pro-cubana, pro-soviética, en la cual el gobierno diga, bueno, nosotros podemos salir del gobierno, eso sí, esta es la constitución que va a quedar en el país. Los soviets, el poder comunal, el TREC, la economía comunal, la planificación central, etc. ¿Cómo yo negocio con eso? Me parece que los esquemas, yo no tengo la respuesta, yo solo pongo el problema porque no tengo la respuesta, pero me parece un problema de muy difícil resolución. Yo quería agregar una cosa más que sí es importante en cualquier escenario que nos planteemos y es las armas con las que juega actualmente el régimen en el sentido de, bueno, ¿qué ha demostrado Venezuela, la población venezolana y los que estamos en el exterior el 16 de julio? Bueno, demostramos que queremos votar. O sea, que eso está en el ADN democrático del venezolano. O sea, votar es una cosa que es para el venezolano importantísima. Y entonces todo el ejercicio de poder es precisamente desmontemos la posibilidad de elecciones. Sigamos pensando que el CNE... Desmontemos la posibilidad de elecciones que no me benefician. Claro, pero desmontar la posibilidad de elecciones, hacer que la gente se desanime con el acto electoral, es el arma que el régimen tiene para evitar que ese camino se dé. Pero así como evita eso, juega todo el tiempo las armas desde el poder han sido, bueno, a la oposición, juzguémosle para seguirla fracturando. Y cada vez hace, y la oposición cae en el juego. O sea, el tener la sartén por el mango ha sido la razón de ser de la prolongación en el tiempo del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. La agenda la han puesto ellos siempre. Y ese es el grave error que hemos tenido. Todo, todo, todo caemos en el... Pero es que han tenido el poder de siempre. Siempre ha sido reactivo. Y ese cambio de jugada es donde el liderazgo político podría hacer cosas. Claro, es el escenario, es el escenario. Hay un tema de liderazgo que, por cierto, los más relevantes están en prisión, ¿verdad? Bueno, sí, es que hay un tema, por ahí va un poco por lo de la prisión, y sobre todo ya que estamos en Guatemala y además nos ven personas que no conocen también el tema venezolano como nosotros, como decíamos, que aquí hay tres venezolanos. Hay que entender también que no es una situación normal porque esto es un narco régimen. ¿Y qué país tiene al vicepresidente en una lista de narcotraficantes? Acaban de poner a Maduro también en la lista Clinton, donde estaban, o sea, los principales criminales en el mundo entero. Tenemos denuncias y en Estados Unidos tienen clarísimo el tema de que Diosdado Cabello es una persona que por muchos lados se habla de que es el jefe del cartel de los soles. Independientemente de esto, el escenario que quiero poner es la geopolítica. ¿Por qué Estados Unidos empieza a trabajar un poco en el tema de Venezuela? Porque Citgold la tenemos hipotecada con Rusia. Imagínense ustedes Rusia haciéndose de Citgold dentro de los Estados Unidos. Entonces, claro, entre una posibilidad, por eso es que el tema del bloqueo es complicado. Estados Unidos bloquea a Venezuela, Venezuela entra en default, no le paga a Rusia. Rusia se queda con Citgold, Rusia metida en Estados Unidos es un poco complejo. Entonces, a lo mejor, el tema de que estos sean unos narcotraficantes, sean unos criminales que están en el poder, a ver qué presidente y primera dama tienen unos sobrinos presos por narcotráfico ya condenados. O sea, es evidente. Entonces, la parte criminal de esta gente con los intereses geopolíticos creo que están confluyendo con la falta de medicina, con la inseguridad, con la falta de insumos, con la crisis que hay en Venezuela para ver si logramos realmente forzar una salida ante este evento internacional que estamos viendo toda esta semana de rechazo mundial. Nunca había habido más de 40 países pronunciándose la misma semana en contra de lo que ha habido en Venezuela. Entonces, yo creo que hay un futuro por ver que no podemos ninguno de nosotros aquí determinar porque es muy complejo, pero por el hecho de que son unos criminales, de que tienen toda la comunidad internacional ahora sabida de que eso está sucediendo, hay esperanza. Ahora, ¿qué puede hacer precisamente esa comunidad internacional democrática? ¿Puede de alguna forma ayudar a que esto pueda tener una solución o una vía de escape para bien del pueblo venezolano? Nos quedan dos minutos y cerramos con ustedes. Yo creo que lo importante es primero exigir la liberación de los presos políticos. Creo que ese es un error demasiado grave que cometió Maduro nuevamente con la tentación de lo que le podía ocurrir. Yo creo que la primera cosa es liberarlos. Creo que la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que todas las transiciones se han roto por el eslabón más débil, que es el tema económico. Es decir, cuando la economía llega a asfixiar a esas clases populares que se sintieron, digamos, con alguna cabida durante estos 18 años, pues las cosas cambian. Entonces, a partir de ahí se tendría que empujar por una vía democrática. Yo soy un institucional que cree que esa es la vía sobre la cual tú tienes que pactar y tienes que conseguir una negociación efectiva. El punto primordial es que, sacando la variable de narcoestado, porque eso es imposible, salvo una intervención de otro tipo, lo que tienes que tener claro es que hay un apoyo político detrás a Maduro. ¿Qué es lo que está agenciando ese apoyo político? Es lo que hay que tratar de entender, porque efectivamente tenemos un Estado con características paramilitares que tiene toda una estructura de control social muy parecida a lo cubano, digámoslo así, ¿no? Y esas son características de Estados justamente autoritarios. La pregunta es cómo rompes eso, porque lo que le viene a Venezuela pensando en un escenario post-transición también es igualmente difícil. Quizá un caso muy parecido es el de Honduras, digámoslo así, ¿no? Que ahí sí ya puedes ver otras características después del golpe de Estado con esa visión del narcoestado. Yo sí creo y creo mucho en la cultura democrática de Venezuela en cuanto a su nivel de participación, es decir, la exigencia plena de que las urnas es el camino que nos toca, porque no nos podemos seguir matando en este camino. Pero la pregunta entonces es, ¿el liderazgo de Maduro se tiene que resquebrajar? Y yo creo que la Asamblea justamente no va, porque no puedes tener esa especie de Estado paralelo a la par, ¿no?, donde tienes dos instituciones que gobiernan uno para otros, porque ese es el punto en el cual las instituciones nos sirven para agregar fuerza. Las instituciones sirven para intermediar, para lograr la resolución, para lograr la concreción de los pactos y lograr una negociación efectiva. Se nos terminó el tiempo. Creo que sin duda alguna hizo más tiempo para poder seguir discutiendo este tema. Lo importante es que se pueda encontrar una salida democrática, pacífica para el pueblo de Venezuela y que pueda terminar esta pesadilla que ya lleva, pues ya casi dos décadas. Así que muchas gracias por su participación. Sin duda alguna, pues vamos a continuar con esta discusión en futuros programas. A ustedes muchísimas gracias por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales. ¿Cuál es su opinión sobre la situación política que está atravesando Venezuela? En Facebook, Hamlet Alejandro respondió. Todo inició gracias a Heinz Dietrich Stephan, cuando él le dio la promesa a Hugo Chávez como tal, pensando que iba a levantar el país y a hacer una gran nación y bla bla bla. Lo demás es historia. El error fue que Maduro no pudo mantener la crisis como tal, mucho menos hacer provecho de los recursos naturales que el país ofrece. En la vía global y democrática debería de existir ya una injerencia por parte de la OEA, pero estamos en el aspecto que todo es políticamente correcto y tienen miedo de actuar. Y bueno, hasta que no veamos más sangre y demás, solo estaremos de espectadores. Carlos Antonio Villacorta agregó. Tiranía. Matan al pueblo de hambre. Vicepresidente tiene 500 millones de dólares en Estados Unidos. Vicepresidente tiene 500 millones de dólares en Estados Unidos. Vicepresidente tiene 500 millones de dólares en Estados Unidos. Actividades y banales en Estados Unidos. Prot